Hola amigas, estoy aquí desde la nueva locación de mi video para todas ustedes, les mando muchísimos besos ya saben que soy... Mene, tápate mi cielo No mami Ricky, espérate, no, estoy grabando No importa, no importa mami Ricky, espérate Muchachas, ¿ya está el catering? Si ahorita traen el catering Sí señora Bueno, ese es mi mami Ricky y yo soy Eduardo Santiago desde la locación de mi video Espérate mamá, ¿qué van a decir las fans?